Yo me siento genial, tu amor se siente genial y no me entiendo genial Si, 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 ahora se corta aquí una puerta Se te abre O sea que si es verdad A ver, como va a ser verdad Es verdad que no es broma Como es eso, como llegaron ahí y yo como Es que Tomás tengo un amigo que nos ha dedicado todo el tiempo de eso Si, si, yo tengo un amigo, gracias por su pareja Gracias, gracias de verdad Gracias a todos ustedes Gracias por su risa Por sus carcajadas Sobre todo la risa es en pareja Porque de repente vimos a dos, tres, cuatro Que estaban aquí, que estaban así, mira Y eso tiene que ver Con lo que hagas Y como lo hagas Y es desde aquí ¿Te das cuenta quién hace las cosas por pasión? ¿Quién hace las cosas con...? Por chambiar O por ser famoso O por nada más estar Ustedes tienen una ventana La academia es una ventana bien cabrona Este, que ya los puso en un vitral muy importante Hay muchas academias anteriores Hay muchos ejemplos buenos y no tan buenos De gente que ha tenido éxito y gente que no Que se quedó en el camino Digo, y que tomó una... ¿Qué es la gente que se que ha hecho? ¿Quién hace el camino? ¿Quién hace las cosas con una noción? ¿Quién hace las cosas con una noción? Gracias.